¡Gracias! Cayó en el lateral, se lo lleva Beñate Evia Juega Juaristi Magasa De 3 Para Edu Martínez, sacando para Buncipe El lanzamiento no entra Lanzamiento lejano que toca ¡Qué bonita la jugada! Evia recuperando Magasa Finta con el pase Canasta Recuperando muy hábil Dejando para Magasa Metiendo dentro Esa defensa de interiores por parte de Juaristi Finta con el triple Íñigo Rollo Se encuentra con Idegen ¡Qué buena asistencia ahora! ¡Grado! Sacando fuera Ansorregui es de 3 ¡No entra! Le tuvo que dar esa curva Por consecuencia particular Van a quedar mínimo dos posesiones Esta la juega Juaristi Magasa Canasta a la media vuelta Allá va con el segundo 80-60 Buscando el punto número 61